¡Hola amigos! Aquí estamos un día más, soy Sword & Mark y vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest VIII, el periplo del rey maldito. Y nada, lo dejamos justamente por aquí, vamos a luchar con un nuevo dragón. Este dragón es bastante más poderoso que el último, dragón dorado. Este ya no tengo ni idea de lo que hace, no me acuerdo muy bien. Creo que ataca tres veces, creo que este es el que ataca tres veces, pero no estoy nada convencido. Como siempre la mata a dragones hay que tenerla puesta, vamos a mentalizarnos con Sword. Tengo poca vida con dos y seguramente me los maten. ¡Ah, qué putada tío! Pero nada, otra vez con Jessica vamos a hacer aceleración, ¿vale? Y con Angelo vamos a subirnos otra vez con patreta de tensión. Pero la cosa está un poco jodida, está un poco jodida de la poca vida que... Es que siempre tengo que... ¡Uh, este es el que se mentaliza! Se mentaliza dos o tres veces y luego ataca. Estoy muerto. ¡Buah, qué dices! Bueno, ataca dos veces. Entonces no pasa nada. Bueno, nosotros atacamos antes ahora... Pero otra vez me han matado antes a Sword. Me cago en la puta, chaval. Vale, pues no pasa nada. Espero que ataque antes Angelo. Espero, espero que ataque antes Angelo, la verdad. Ah, vamos a hacer ahora mismo con Yangu, subirnos la defensa. No. Vamos a usar patreta de tensión. Ya no subiremos la defensa cuando esté de nuevo el héroe en puesto, ¿vale? Vamos a intentar debilitar a este enemigo. Otra vez con debilitación. A ver si se puede que no me acuerdo. Y Angelo va a utilizar una resurrección plena con el héroe Sword. Que siempre da... ¡Buah, 380 mentalizado al 5! No resulta afectado. Entonces creo que es casi seguro que no podemos bajarle la defensa. A ver cuánto quita normal. Dos. ¿Eh? ¿Tenía tan poca vida? ¡Uy! ¡Uh, se hace más vulnerable a los ataques mágicos! También es mágico este enemigo. ¡Qué guapo, ¿no? Me encanta, la verdad. ¡Ay, qué asco! Ya han matado a Yangus. Otra vez. Y eso por no subir la defensa en ese turno. No creo que haya... Creo que nos ha... Seguramente me hubiera salvado. ¡Qué putada, tío! No pasa nada. Otra vez con Jessica una aceleración. Y Angelo. Vamos a hacer una resurrección plena. Ataca primero. Perfecto. Perfecto. Así le desafecta la aceleración a todos. Vale, perfecto. Ahora atacamos antes. Segurísimo. Si no nos matan. Estamos al tope de vida. No deberían matarnos. No debería matarnos. A ninguno. A ver, otro resplandor extraño. Se vuelve más vulnerable. Más vulnerable a los conjuros. Qué muerte, tío. Y se mentaliza. Que ataca ahora. Creo que ataca ahora. Sí, este... ¡Otra vez se ha mentalizado! Tres... ¡Oh! Esto va a ser durísimo. Pero no pasa nada. Ahora seguramente nos va a matar a uno. Pero no pasa nada. No. Vamos a mentalizar otra vez. Con Yangus. Vamos a utilizar... Bandereta de tensión. Es que nos va a matar a uno, tío. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver... Vamos a pensar. ¿Mentalizamos con Jessica? ¿O intentamos atacarle? ¿Ya? A ver cuánta defensa tiene. Venga, vamos a atacarle. A ver cuánta defensa tiene. Si me va a matar en un ataque. O sea, como sea. Creo que me va a matar en un ataque. Vamos a hacer multi-fortalecimiento. A ver si con suerte podemos salvarnos. Debería haber... Es que si me defiendo como que pierdo el turno. Y paso. ¡Uf! Tiene defensa, tiene defensa. ¡Ah! Ponme al 100, tío. ¡Ah! ¡Qué pena! A ver quién me mata. Hostia. Pues ya está. Ahora sí que me mata a uno, seguro. Pero por lo menos ha perdido un turno. Vale, mata a su ward. 700. ¡Y ya está! Bueno, no pasa nada. La verdad es que nos ha salido bien la cosa. Ahora tenemos mucha defensa con cada uno. Perfecto. Entonces vamos a subirnos otra vez. Con pandereta de tensión. Jessica va a volver a hacer debilitación para asegurarnos. Y vamos a recuperar a SWORD, por supuesto. Sí. Vamos a recuperarlo. No resulta afectado. Ahora sí que no lo voy a hacer más. Porque estoy casi seguro que no lo afecta. ¡Qué putada! Que no podemos bajarle la defensa. ¡Ah! Y SWORD estaba casi... Al 50 de tensión. ¡Ah! ¡Qué putada! ¡Venga, ahora super incendio! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Hazlo más, por favor! ¡Dios! Desde luego, hazlo un poco más. Porque, madre mía, cómo revienta. A ver... Ah... Vamos de nuevo. Ahora estamos muy bien. Ahora estamos muy bien. Ahora estamos... Parece que hemos pillado ya una buena zona. Vamos a ver. Otra pandereta de tensión. Vamos con Jessica a menta... No. ¡Uh! Casi la cagó. Acceleración. Y Angelo... Curamos. Curamos con Angelo. Mira, vamos a hacer una cosa. Como SWORD ataca al último... Vamos a hacer de que haga unicuración. Lo siento. Y si Jango... Y si Jango sobrevive. Que es posible. Pues eso. Hará la pandereta de tensión al principio. Ahora me entenderéis. A ver si me entendéis ahora. Decía que iba a hacer la aceleración. Correcto. Y... Con Angelo vamos a utilizar otra vez una pandereta. Vale. Otra vez. Subidos al tope de velocidad. A ver. Perfecto. Aquí está el 20. 50. 5 y 50. Bien. 50. A ver, 100. Vale. Hemos llegado al 100 con Yangus. Con Angelo no. No pasa nada. Bueno. Es que con Yangus... Ya ves tú. ¿Qué podemos hacerle con Yangus? Una parte de Yelmos. A ver si... De verdad. De verdad. No podemos bajarle la defensa. Vamos a probarlo. ¿Eh? Pero si Sword era más lento ahora. ¿Qué putada, tío? Ahora ataca él. Estaba... No, no estaba. Vale, vale, vale. Vale. Esquiva. Bien. Esquiva ahí. Joder, qué bien. Joder, qué bien. Joder, qué bien. Vale, vale, vale. Otra vez. No estamos... Ya estamos pillándole. Ya estamos pillándole. Yangus debería atacar. Venga, que ataque con un parte de Yelmos. Para asegurarnos ya al 100%. Vamos a mentalizarnos con Jessica. ¿O que vuelvo a hacer debilitación? ¿Para qué? Ya ves tú. Vamos a hacer doble potencia con Sword ya mismo. Ya ves tú. Y... Vamos a usar Pandereta porque Sword creo que va a aguantar. Y al 100. Perfecto. 50 y 100. ¡Ah! Qué pena. Bueno, pero Sword ya está al 100. Y ahora con una doble potencia y va a atacar seguidamente. A ver si le quitamos por lo menos 2.000, 2.500 de vida que será bien. Estará bien. Y avanzamos mucho en el encuentro. Ahora también tiene más defensa. Por favor, que no muera. Por favor. Vale. Vale, 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 vale. Particemos. Vale, no puede bajarle la defensa. No puede bajarle la defensa. Mierda, se mentaliza. Mierda, se mentaliza. Y ataca a Sword. Se mentaliza otra vez. Por lo menos no ataques esta vez. ¡Ah! Bueno, vale, vale, vale. Perfecto. ¡Uh! ¿Cómo te ha jodido, negro? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Trago estocada! Y vais a ver cómo revienta. Ahora hacemos una multicuración con Angelo que está al 50, ¿vale? Yangus, pues, va a volver con la pandereta siempre todo el rato. Jessica, hazote doble. O aguantamos hasta que mentalice. Venga, aguantamos. Y una multicuración. Perfecto. Os curamos al máximo. ¡Oh, fuck yeah! Y Sword ataca. ¡Ataca Sword! ¡Ah, no! ¡Se me va! ¡Qué putada, tío! ¡En serio! Vamos a ver cuánto quita. ¡1.700! ¡Qué poco que quitamos a este bicho ya! ¡Madre mía! ¡Es durísimo! ¡Ese ca... ¡Hostia, tío! Es que me he dejado un huevo. Eleva más y más su nivel de tensión al 100. Y ahora reventará uno. No sabía que podía hacer esto. ¡Adiós, Yangus! ¡Hostia puta, chaval! Menos mal que lo ha hecho en este turno. Porque si no, por lo menos le hemos quitado 2.000 de vida. Este ya cuesta más. Como veis, los enemigos ya se ponen más difíciles. Y creo que el siguiente va a ser el más difícil. Con diferencia que nos vamos a enfrentar hasta ahora. Vale. Vamos a mentalizar con Sword. Jessica debería mentalizarse una más. A ver si entra. ¿De acuerdo? ¿O no? Mira, vamos a aprovechar la aceleración. Creo que Yangus es más rápido. Perfecto. Y le metemos también en aceleración a Yangus. Bien. Vale, subimos la aceleración. Perfecto. Vale. El esplandor extraño desaparece. Ya ves tú, sí. Ya ves tú. A ver, atacas. Esquiva, por favor. No, no esquivas. Da igual. A ver si aguantas. Dos golpes, por favor. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta, aguanta. Bien. Omnicuración. Es que ya ni me lo pienso. Vamos. Yangus, vamos a hacer ahora, pues, venga panderetas de tensión. Y Jessica se va a mentalizar de nuevo porque no ha llegado, me parece. Vale. Vamos de nuevo otra vez usando la pandereta. La defensa volvió a la normalidad. Tengo que hacerme un multi-fortalecimiento. A ver si puedo llegar. Con Angelo me lo haré, seguramente, sí. Pero estamos jugándolo bastante bien. Hemos quitado unos 2.000 de vida. ¡Cien! A ver si lo matamos en el siguiente turno, chaval. Y a ver si me dura. Creo que, aunque no tenga... Creo que me dura. Venga, venga. A ver si me dura. A ver si me dura la doble potencia. Vamos, 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 vamos. Estamos de puta madre. ¡Uh! Esto ya es una... Esto ya es dejarte mal. Bueno, hazme una super explosión que ya ves tú que no me va a hacer una puta mierda. ¡Uf! ¡Qué cutre! Adiós, hijo de perra. Ha sido un rival digno, pero no muy digno. ¡Ah, ah, ah! A ver, pandereta de tensión. Por favor, muere en este porque si no va a ser muy, muy cómico lo que acabo de decir. Me va a dejar fatal. Multiculación por si acaso. Yo qué sé. ¡Dios! 500 y aún no he muerto. Bueno, ¡hasta luego! ¿Qué me estás contando? ¿Aún tiene esa vida? Es dificilísimo este pavo, ¿o qué? Es dificilísimo. Llevamos 12 minutos luchando, a diferencia de los 6 que llevábamos con el último. A ver si Yangus puede matarlo con un ataque de tifeo. ¿Otra esquive? No. Pero muy bien el primer esquive, la verdad. Me ha gustado mucho. Ahora se mentaliza, ¿no? Sí. Le tocaba mentalizarse. Buah, pues no sé si... Buah, pues no me defiendo. Uno lo va a matar seguro, así que no me defiendo. A ver, a ver si con este turno podemos matar el ataque de tifeo. Es que a zoz de doble no va a quitar nada. Explosión mágica no sirve. Una barrera mágica. Es que ya ves tú. A ver si con una doble a Yangus lo matamos. Y una tormenta luminosa. ¿Me vendrá bien? Vamos a verla. Mátalo, 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 mátalo. Trescientos y aún no ha muerto. ¡Ah, bien! Bueno, lo hemos aprovechado bastante. ¡Madre mía! Tiene como cinco mil de vida. Y es como si tuviera diecisiete mil por la defensa enorme que tiene. ¡Guau, chaval! ¡Cuánta vida, tío! A ver, Yangus, mátalo. ¡No recibe daño! ¿Y esto? ¡No tiene ni puto sentido! ¡Ah, qué cojones, tío! ¡No tiene sentido! ¡Ah, hazme super explosión! ¡Muchas gracias! ¡Qué cojones! ¡No tiene ni puto sentido! ¿Por qué no lo ha afectado ataque de Tifeo? Que alguien me lo explique. A ver. ¡Ah! Increíble. Increíble que aún esté vivo, tío. Se han pasado como un huevo, tío. A ver, aceleración. Angelo. Pues, vamos a curarnos. Quería hacer un multifortalecimiento. Pero ya ves tú, tío. Es que no sé cuánta vida tiene este tío. ¡Guau! Madre mía. Y ahora es que tengo... Ahora tengo que hacerle una doble potencia. Que no se me olvide. ¡Hala! Va por Yangus ya directamente. A tomar por el culo. Me hago al gordo. Se mentaliza al 20 y me va a matar a uno. ¡Joder! Sabe jugar este bicho, ¿eh? Sabe jugarla. Voy a mentalizarme uno más. Un turno más. ¡Uh! Banderetica de tensión. Que nos va a venir al pelo. Mentalizar con Jess. Y... Multifortalecimiento. Me la juego. No, me curo, curo, curo. Multicuración. Ah, tenía que hacerle una doble potencia. Bueno, no pasa nada porque aún no voy a llegar al... No, yo creo que lo mataría con una de estas. Aunque ya ves tú. Vamos a hacer una doble potencia ahora. Ahora. Yo creo que al 50 ya lo matamos. Si no es que es increíblemente poderoso este bicho. Me está costando un huevo aniquilarlo. Y mira que le he quitado vida. 50. Maldita. Has perdido un turno. Tú vas a matar a uno y ya está. Vale, ha muerto Angelo que es el único que tiene resurrección plena. Hijo de perrilla. Tengo... Eso también. Tengo hojas de Idrasil alguna. Deberíais poneroslas. Y ya, pues eso. Tenéis algo más puesto, ¿vale? Vale. Con Yangus vamos a subirnos a defensa. Vamos a subirnos a defensa. Y Jessica, vas a hacer... Una resurrección... Una resurrección plena. Una doble potencia. Swap. Vale. Una hojita de Idrasil. Creo que revive a la mitad de la vida. Es una picada. Pero revive sí o sí. Así que nada. Buah. No subimos mucha defensa. Pero bueno. Super incendio. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ha perdido un turno. Anur. Resucitamos con toda la vida. Qué guachi pistachi. Vale. Pues... Te toca morirte ya. No sé cómo lo es. Te toca morirte ya. Vamos a tener un par de yelmos. Llevamos 16 minutazos. A ver... Fua. Fua. ¿Qué podemos hacer con esta hora? No. Una... Si debilitación no la afecta. Vamos a hacer un azote doble y que sea lo que sea. Y una maxicuración. A Yangus creo que lo ha hecho bien. No sé. Vete a tomar por culo. Madre mía. Qué tío más pesado. ¡Uh! Qué tío más pesado. Bueno. Subimos de nivel con Yangus al 59. Lo que ha costado el gilipollas. No es que sea muy fuerte. Pero lo que ha costado, tío. Tiene mucha vida. Vale. Dame mi... Mi premio. A ver. Refuerza poder alquimia. Vamos a por el escudo esta vez. Tiene un escudo también muy bueno. Vale. Os lo voy a decir. La armadura... De acuerdo. La armadura dragobiana tiene... Tiene una habilidad especial que reduce el ataque del fuego y del hielo un 40 puntos. ¿Vale? No lo pone, pero lo hace. ¿De acuerdo? El escudo creo que reduce también la magia o las... O creo que no te pueden poner en maldición. Creo recordar. Pero no estoy nada seguro. En el siguiente episodio os digo que habilidad especial tiene el escudo. Y bueno, ya hemos acabado. Así de fácil. Vale. Perfecto. Vamos a ver ahora el escudete. Y nos vamos retirando. Tiene 60 de defensa. No está nada mal. Pero solo se lo podemos poner. ¿Sí? ¿No? Sí. Solo se lo podemos poner a sword. Vamos a ponérselo. Creía que le había puesto la armadura, pero parece que no. Así también administramos bastante bien armaduras. Y podemos poner armadura real y escudo real a otra gente. Por ejemplo... ¿A quién se lo ponemos? ¡Eh! Sube 20 puntazos. Creo que tiene... Va, escudo de lodro. Ya ves. Sube 20 puntazos. Y la armadura real. ¿A quién se la podemos poner también? Pues a Yangus. Y va a ser una piedra. 350 de defensa. Ya ves. Y bueno, escudo de lodro. No se puede poner a nadie más, ¿no? No. Es bastante malete. Bueno, malete está bastante bien. Pero no es nada del otro mundo. Vale. No me he hecho la espada, la super espada dragobiana esta. En el siguiente episodio... Bueno, os lo voy a decir cómo se hace. Pote de alquimia. Y en el siguiente episodio ya la tengo hecha. Sí o sí. Muy bien. A ver, vamos a ponernos la espada dragobiana más la espada metalíquida. La unimos perfectamente. Vale. Y en el siguiente episodio vamos a ver qué da esta maravillosa receta. Así que nada, espero que os haya gustado este capítulo. Dale a like, favoritos, suscribiros al canal de Sword & Mark. Y nos vemos en siguientes capítulos. Venga. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!